Bien, mientras termina de orinar de firmar aquí un libro para... ...el amigo Fabián que ha venido de Colombia para vernos y para hacernos participar en un obsequio que le va a hacer a una persona. Muchas gracias Fabián, gracias, un gusto. Bueno, muy bien. Bien, ¿qué me estaba diciendo usted? No, yo se los dije a los oyentes, lo que le tenía que decir ya se los dije. Sí, hay secretos entre usted y los oyentes, de los cuales yo no soy partícipo, señor mío. Hablaremos esta noche de máscaras, o de asuntos de máscaras. Cuenta nuestro amigo el historiador Turner, que es autor de Historia de la Galantería, que allá entre fines del siglo XVIII y fines del XIX, fuera del ámbito artístico y tal vez fuera del ámbito carnavalesco, las máscaras se pusieron de moda. Se pusieron de moda en Londres y en París. Parece que las damas nobles empezaron a ponerse máscaras en el teatro, ocultaban sus rostros para que no se las viera sonrojarse ante los gestos y los decides osados o picantes de los actores. También en los jardines de paseo, estas mismas damas u otras, siempre mascaradas, podían flertear con cualquier galán que las abordara, que las abordara, o expresar intenciones frívolas y establecer cuantas citas juzgaran convenientes. Es decir, se consideraban, a salvo de cualquier sentimiento de culpa o de humillación, sólo por usar máscaras. El hecho de que las prostitutas continuaran también en aquella época usando máscaras o antifaces no disuadía a las mujeres ricas que disfrutaban muchísimo de aquella moda. Existieron, por esos tiempos, muchísimos bailongos de máscaras que en realidad concedían mucha libertad a los audaces. En su forma original, eran bailes en los que se presentaban individuos disfrazados por completo, representaban incluso un papel y hasta eran debidamente aplaudidos por los demás. Ese era el estilo de las fiestas de disfraz hasta los tiempos de Luis XV. Había como un escrúpulo de precisión en el disfraz y también una conducta que debía acompañar a los trajes. Y no se prestaba atención al anonimato, sino más bien a la categoría del disfraz, como se ha dicho, y a la representación hecha con él. Pero allá por fines del siglo XVIII empezaron a organizarse reuniones en las que se privilegió el secreto. Uno iba a esas reuniones a no ser reconocido. Aquel desconocimiento posibilitaba, bueno, una circulación más impune. Uno podía intentar amores prohibidos, si era un hombre casado, podía hacerlo incluso en un círculo propio, porque no se lo reconocía, ¿no? Pero también entraban allí bandidos y toda clase de hombres buscados por la ley. El atractivo de estas reuniones estaba en el hecho de que cualquiera podía ir. No había invitación. Es más, la invitación formal estaba rigurosamente prohibida. Las grandes damas no tenían necesidad alguna de acudir acompañadas de escolta. Estaba prohibido sacarse la máscara o el disfraz. Prohibido. Al parecer, sin embargo, en ciertas habitaciones interiores del bailongo era posible hacerlo. Dice el cronista, cochecheos, discretas presiones y primeros abrazos constituían las libertades permitidas en esas reuniones. No hablamos del primer abrazo. Sí, de las primeras cosas. Sí, sí. Sí, sí. El primer beso es extraordinario, ¿no? Hablaremos. Hágame acordar, ¿eh? Bueno. Y de vez en cuando llegaba la policía. Caía la cara. Y ordenaba a los asistentes de ese mascaraje. A ver, sáquense todas las máscaras y muchas veces quedaban sorprendidos al descubrir quiénes eran realmente los que estaban ocultos tras la máscara. Los bailes de máscaras fueron objeto durante más de un siglo de violentos ataques por parte de puritanos. Llegaron algunos a sugerir que quienes frecuentaban aquellos bailes debían pagar un impuesto especial para sostener para sostener las maternidades cuyas cunas contribuían a poblar. Pero bueno, eso. Son donosuras de conservador. Un fanático de estos bailes de máscaras era Napoleón. Le resultaba sin embargo difícil pasar inadvertido, lo cual muchas veces necesitaba para disfrutar tranquilo de alguna aventura amorosa. Voy a contar una historia que hemos contado aquí muchas veces y que la cuenta Constante, el ayuda de cámara de Napoleón que escribió un libro de memorias con episodios muy graciosos. Una tarde Napoleón lo llamó a Constante y le dijo que a la noche iría a bailar a una fiesta de disfraces que se hacía en la casa de un tal Mare Skalki. Le pidió a Constante que le preguntara o mejor dicho que no le preguntara nada. Le pidió que le preparara unos trajes a su criterio. Elegí el traje que más te gusta y prepáramelo. Y escribe Constante. Lo arreglé lo mejor que pude con un disfraz negro y me esforcé en dejarlo completamente irreconocible. Todo iba perfectamente a pesar de las numerosas observaciones formuladas por el emperador acerca de la ridiculez del disfraz de dominó. Bien, esto dice Constante. Parece que Napoleón bastante entusiasmado se fue al baile solo con Constante para evitar que lo reconociera. Sí, que le parece. La custodia, qué sé yo, el séquito, los alcauciles de allá a los mancharejas de acá. Fue con Constante. Una vez allí encaró directamente a una enmascarada quiso iniciar un asunto pero ante la primera pregunta que formuló le respondieron no gracias emperador. tanto se le notaba tanto se le notaba decepcionado volvió junto a Constante que solo tenía una máscara Constante salieron los dos del baile y fueron a cambiarse al rato volvieron Constante le recomendó que llevara los brazos sueltos a los costados Napoleón estaba disfrazado de capuchino aceptó la recomendación entró contento y fue derecho viejo a una amazona apenas se le acercó oyó alteza estáis reconocido amargado notó que la gente se alejaba sutil y respetuosamente para dejarle lugar entonces habló otra vez con Constante y decidieron volver a las tuyerías por un tercer traje Napoleón se prometió prestar atención a los gestos y a su postura regresó al baile vestido de romano enmascarado y entró en la sala empujando y codeando a todos y esta vez se le acercaron con tan cuenta que al oído una hermosa vestado le dijo buenas noches majestad humillado Napoleón salió corriendo y regresó al rato disfrazado de pachá turco en cuanto apareció en la sala todos los asistentes se levantaron y exclamaron ¡Viva el emperador! Señor así no se puede entonces derrotado Napoleón fue a ponerse su uniforme y regresó a sus aposentos furioso por no haber sabido disfrazarse como todo el mundo un rato más tarde resignado le ordenó a Constante que fuera a buscar a la señorita de su lado un antiguo amante con tan cuenta que le ordenó también que le dijera a aquella muchacha en el momento de encontrarla que el emperador de Francia Napoleón la esperaba en sus aposentos ansioso y desnudo algunos años antes de este episodio sucedió otro en que el anonimato funcionó en en una fiesta el sueco Axel Fersen embajador de Suecia en Francia conoció a la reina María Antonieta y ella quedó bastante deslumbrada tiempo después de la fiesta en que María Antonieta había conocido a Fersen hubo un baile de máscaras en el que bueno aparecieron todos los personajes importantes de la corte hasta allí fue Fersen quien inició una conversación galante con una muchacha en un momento entusiasmado la quiso arrastrar a un pasillo pero pronto se dio cuenta de que había un círculo de hombres a su alrededor Fersen se corrió preocupado la misteriosa muchacha saludó con la cabeza y se alejó hacia un primer piso donde no tardó en aparecer en el palco real Fersen supo entonces que le había dicho María Antonieta algunas intrudencias se retiró de la fiesta se retiró de Francia y no volvió hasta un tiempo después y cuando volvió fue Fersen el que trató de salvar a la reina de la guillotina con el desarrollo del famoso plan de fuga de Baren como sabemos no pudo en realidad Fersen se había enamorado de esta chica a veces decimos aquí que tal vez nuestro verdadero rostro no es el que está más adentro sino el que está más afuera algunos piensan que para encontrar a la verdadera persona hay que ir sacando una máscara tras otra hasta encontrar el suelo la verdadera cara el último rostro que es el que va a revelar anda a saber que lo verdadero está en el interior yo preferiría jugar esta noche con la verdad opuesta y es que nuestro verdadero rostro es el que mostramos a los demás el que damos a los demás el que permitimos que el mundo conozca ese es nuestro verdadero rostro el que opera el que emociona a los demás el que el que nuestro hijo reconoce como el nuestro el que nuestra novia reconoce como nuestro y ama el que enciende la pasión en quien venga a amarnos ese es nuestro verdadero rostro y lo es justamente es verdadero y es nuestro porque es el que nos distingue de los demás y el que nos permite ser reconocido y el que tenemos allá adentro allá donde nadie ve que sabemos cual es que sabemos si existe y en todo caso existe para quien para el último dios allá en el pleroma de los gnósticos no tenemos el rostro para ofrecerlo para darlo en ofrenda a los demás y no para guardarlo en el fondo anda a saber de que sucesión de mascaritas me gusta mucho esto que acabo no digo ni siquiera de inventar acabo de decir hemos ido a la a la discoteca y el discotecario dijo después de todo acá el asunto es el carnaval las máscaras son de carnaval no me importa nada de lo que usted dice bueno no no siempre pero bueno puede ser respecto a la impunidad que nos da el ponernos un disfraz está bueno si está bueno si está bueno toma las propiedades de la máscara que se va a puesta empieza a actuar a menos que se ponga la máscara de uno mismo eso es fantástico en algún momento se había dicho que en el año 2001 el ministro cabalo se había escapado de su casa con una máscara de cabalo nunca se confirmó eso pero hay cosas mucho más sorprendentes que ha hecho el ministro cabalo e igualmente de Satina pero ha sido una decisión bastante inteligente ¿se acuerda? que estaba todo tomada la calle alrededor de su casa tampoco es esa la manera señores vamos a escuchar este curioso tango que tiene mucho encanto lo escucharemos en la voz de Mercedes Simone y se llama Carnaval de mi barrio adelante